¿Qué es la Universidad Dulce María Ramos? La Universidad Dulce María Ramos es una carrera de Relaciones Internacionales que tiene esta salida profesionalizante, es una especie de especialización que los muchachos pueden optar, pueden elegir en aspectos ambientales y de sustentabilidad. Son seis materias que cursan al final de su carrera y esto les permite relacionar todos los aspectos internacionales con el medio ambiente. Tenemos varias carreras que han incorporado la dimensión ambiental agregando alguna asignatura a su plan de estudios. Y la carrera que ha ambientalizado realmente todo su plan de estudios es la licenciatura en arquitectura. O sea, los arquitectos sí han considerado la sustentabilidad como su eje primordial. Esto es una propuesta muy interesante porque, bueno, ya salen los egresados con este enfoque muy presente y con muchísimas competencias que les permite ir desempeñándose profesionalmente con estos aspectos. Son dos aspectos muy interesantes, tanto en las relaciones internacionales como de arquitectura. En el caso de los internacionalistas es muy importante porque, sobre todo los países industrializados, están acopiando muchos recursos económicos, humanos, pues de prevención para lo que puede ser una catástrofe derivada de lo que es el cambio climático y que definitivamente tiene que ver con los temas ambientales. Ahora, el hecho de que los jóvenes que están estudiando arquitectura sean ellos los que van a construir, los que van a hacer los proyectos de construcción, que tengan esta solvencia ambiental, este horizonte ambiental en la institución. ¿Tienen planes dentro de la Ibero para incorporar otras licenciaturas, algún diplomado, alguna formación académica que pueda solventar lo que hemos dicho al principio, que es la permeabilidad del conocimiento ambiental? Sí, bueno, estamos trabajando con otras licenciaturas para ir incorporando la dimensión ambiental y una de las cosas que consideramos fundamental es la formación de los profesores. Son los profesores finalmente los que van llevando esto, van transformando sus programas de estudio. Ahora, dentro de la Ibero se han hecho también eventos en donde hay reciclaje de materiales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la recuperación de teléfonos celulares, de computadoras, de máquinas, etc. ¿Cómo está este proyecto dentro de la Ibero? Nuestro sistema de manejo ambiental está dividido en nueve líneas. Una de ellas es la de los residuos. Entonces, pues nosotros trabajamos tanto en la promoción de la separación de los residuos, como en, pues, físicamente separarlos para que una empresa recicladora se los lleve y, pues, le dé una segunda vida a estos residuos. Esto ha sido parte de lo más exitoso de los programas ambientales en las instituciones. La separación de los residuos sólidos y, por supuesto, los orgánicos también tiene mucho que ver, porque con una población tan amplia como tiene la Ibero, pues, también hay una gran cantidad de residuos orgánicos. ¿Hay participación también de la comunidad Ibero en lo que tiene que ver con los residuos orgánicos? También tenemos la separación de los residuos reciclables en todos los puntos, en muchos puntos de la universidad y la separación de los residuos peligrosos, que también es algo muy importante. ¿De laboratorios? De laboratorios, de servicios médicos. Hay, aunque no en grandes cantidades, una gran variedad de residuos peligrosos que se van generando día con día en la universidad, pues, derivado de todas las actividades que se desarrollan. Y estos también se separan para que empresas especializadas los retiren y le den una disposición final al cual. Ahora, lo que tiene que ver con los presupuestos para seguir operando estos programas de ambiente, ¿cómo está la universidad hidroamericana? Bueno, pues, nosotros recibimos el apoyo de la universidad porque es un tema central para la institución. Entonces, gracias a, pues, obviamente al interés que tiene la institución por este tema, es que nosotros contamos con un presupuesto. También hemos recibido financiamiento de parte de otras organizaciones, por ejemplo, del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable, que financia el diplomado, y gracias a ello podemos ofrecer becas a las personas interesadas. Entonces, bueno, pues, nos vamos haciendo de algunos recursos más, pero, pues, básicamente el programa depende de la propia universidad. Vimos recientemente con los sospechos conmemorativos del 70 aniversario que sí hay una gran participación de la comunidad por llevar los residuos a los sitios establecidos. Y, bueno, el hecho de que se vayan concatenando allí las cuestiones de formación de los recursos y la participación de la comunidad, pues, es algo muy valioso que puede permear hacia extramuros. ¿Hay proyectos extramuros de la Ibero para los temas ambientales? No realmente. No de parte del programa de medio ambiente. La universidad cuenta con una coordinación de responsabilidad social. Ellos sí tienen, sobre todo en la zona de Santa Fe, varios proyectos que tienen mucha relación con estos temas, pero no están dirigidos por el programa de medio ambiente. Nosotros básicamente, pues, nos centramos en la comunidad universitaria. Hay tantas cosas por hacer. Pero lo que tú dices, Pati, es fundamental. Nosotros, pues, pretendemos que en el tema de la gestión ambiental, la gestión sea un vehículo para la educación ambiental y que finalmente esto, pues, salga de los muros de la universidad y, pues, los miembros de la comunidad lo puedan llevar a sus casas, a sus lugares de trabajo y que esto se vaya multiplicando en la sociedad. ¿Y proyectos para establecer convenios de colaboración, de cooperación con otras universidades, con otros programas de ambiente en otras instituciones de educación superior? ¿Eso sí lo tienen? Sí. Nosotros formamos parte de redes de universidades que tienen, pues, objetivos comunes. Por un lado, formamos parte de la red que se llama Complexus, que es el Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable. Esta es una red que agrupa 17 universidades del país y, pues, bueno, compartimos muchos de los ideales y de los objetivos que tenemos nosotros y con ellos, pues, desarrollamos diferente tipo de acción. Por otro lado, también pertenecemos a una red de programas también ambientales de una asociación que se llama AUSHAL, que es de las universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina. Entonces, de esa manera, pues, también nos vamos relacionando con otras universidades, vamos haciendo sinergia y, pues, vamos avanzando en el tema, en las instituciones de educación superior. Pues, que sigan los éxitos, Dulce, en el programa de Medio Ambiente de la Ibero. Muchísimas gracias por estar con nosotros en La Meta del Planeta. Muchas gracias a ustedes. Amigos, muchas gracias por su atención. Nos escuchamos, nos vemos en la próxima emisión de La Meta del Planeta, aquí en Green TV, la televisión viva. ¡Aquí entonces!